Dele valor a su casa, con una cocina de Lolo Morales. Si va a invertir en muebles, Lolo Morales es su mejor opción. Los muebles de Lolo Morales son elaborados con las mejores maderas preciosas nacionales como la caoba y el cedro real. También importamos maderas industriales del Brasil para satisfacer la demanda de nuestra selecta clientela. Muebles Lolo Morales